Tres directores técnicos de tres clubes profesionales de la Serie A de la Liga Pro quedaron desafectados y han sido reemplazados por otros. El primero en marcharse fue el español Ángel López, quien dirigió al campeón de Ecuador, Delfín Sporting Club. Solo pudo conseguir tres puntos en tres Juegos Disputados y además perdió la Supercopa Ecuador ante Liga de Quito. Fue reemplazado por el argentino Carlos Zizquia. El segundo fue el cuerpo técnico del Club Deportivo Olmedo, liderado por Darío Franco, quien renunció al cargo por motivos personales. Darío condujo cuatro partidos, obtuvo un triunfo, un empate y dos derrotas. La dirigencia aún no ha oficializado quién será cargo del primer plantel. Y el tercero fue en Sociedad Deportiva Aucas, con el profesional argentino Maximiliano Villafañe, quien no va más en esta institución. Durante su gestión, el equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Vélez Árfil. En torneo local, obtuvo una victoria en cuatro cotes jugados y la dirigencia lo reemplazó con su compatriota Darío Tempesta. Javier Salazar, TC Deportes. Javier Salazar.